Muy buenas mis youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Like a Dragón, continuamos, estamos en el capítulo 8, después de esa reunión de los 3 de Iji, tenemos que hablar con Jiyo, vamos a hablar con él, Kasuga, ¿quiere saber dónde está Namba ahora mismo? ¿Ya lo has encontrado? Solo he dicho que tengo una idea, no es nada seguro, bueno los Liu Man de Yokohama lo están buscando a su manera, ¿dónde está Namba? Si puedes, vente con nosotros, bueno, ¿dónde está Namba? Nadie indica que se haya ido de Hiji, eso sería imposible mientras la Jume-Hul lo tengamos en punto de vida, habrá ido la policía, no creo que corría ese riesgo, no tendría manera de saber que policía se impacte en con el tío de Iji, entonces, ¿dónde habrá ido? Si yo fuera él, creo que Bleach Japan sería mi mejor opción, ¿Bleach Japan? Entiendo, puede que estén dispuestos a protegerlo, ¿no? Ya he aumentado de vigencia en la oficina de Bleach Japan, aún no lo hemos visto allí, pero es posible que ya esté dentro ¿Qué hacemos, Ichiban? Digamos que atrapamos a Namba y lo traemos aquí, ¿qué le haríais? Esa decisión no la tomo yo, no obstante, si no hacéis nada, los asesinos de Ikiban acabarán logrando su objetivo, es cuestión de tiempo No me des opciones, eh Mierda, Kasuga, no tenemos tiempo para esto Si queremos encontrarlo primero, tenemos que aprovechar la oportunidad ¿Dónde está la oficina de Bleach Japan? En el edificio Hard, Pakuryu, de Carrichard Hickway, en la sede de Yokohama, está en la segunda planta Vamos allá Estamos en el capítulo 8, negro blanqueado Vamos, vamos Super, super Oh, bollo de atleta de tiburón Mil yen Arigatou gozaimasu Tiene los mismos precios que la señora de al lado Vamos, vamos, vamos Pues vamos a abrir Japán Aquí hay enemigos a la izquierda ya Dentro de la medida vamos a intentar esquivarlos Vale, vale, vale Saeko corre Voy a Spinach, Saeko, mira, mira, mira Voy a poner a la par Ojo Ojo vehículos Bueno, pues estos no los vamos a comer bien A estos no hay quien se libre de ellos Nivel dado No hay Chau Un poco Agatí a la chica dejo de pose ya hombre un emblema de clan Toyo un emblema de clan Toyo que hace aquí que hace emblemas, vale, mas cosas si recoges emblemas, venga que me lo traigo tengo que ir al hotel le voy a dar al parque de viaje mas cosas no tenemos suficiente como tener mas cosas si hay gente siempre para charlar no se por que estacion de Jinai ojo, ojo, venga hay un monton ya no van 3, van como 50 povos juntos como esta estacion aquí llena de gente esta variante que guapa Norio fondo el hotel, bueno el edificio ese el hotel porque se parece el hotel Vela Barcelona ostia, ostia de ley porque aquí los tíos los tíos no Aquí está Lo has conseguido ¿Quién eres? He venido a matarte Igual que hice con Matsuo Ese trozo de mierda ¿Matsuo? Si no, el tipo del género me jubiló tratando para atacar al bat Espera, ¿lo mataste? ¿Quién te lo ordenó? Nadie Lo decidí yo Tenjui se quejaba de que me había pasado Pero es una pena Y ninguna gallina me da órdenes Así que iré de geomijo Mi nueva alianza ya está generando muchísimos nuevos beneficios ¿Con quién es? No es nada que debas saber Sobre todo porque la vas a pasar por encima de mí Vas a medir igual que Matsuo Bueno, parece que muy pronto Pasaré por encima de tu cara ¡Echa trizas! Pero ya está, te va a retratarte, cabronazo ¡Ojo! Mi 24 ¡Vaya oscura neciosa eco! Pero dura nada ¿Cuántos ataques tiene, tío? Tiene dos ataques por el malo nuestro, ¿eh? Aquí es donde está Blitzchepa Ahí en la primera planta Veo luces encendidas A saber si nos esperan ahí dentro Vayamos con cuidado Acá pone la máquina de rending Delante Un save Y para dentro Primera planta De hecho está en la segunda planta de las piscinas No sé por qué nos subimos a la segunda directamente Mira, está el líder aquí de Pichapa El patriota todo el rato con la camisa, tío ¿No es ese Kume? ¿No es el Kume? De repente me apuntan a la vez Y me apuntan a la vez Pero no me apuntan a la vez Y me apuntan a la vez ¿No me apuntan a la vez? ¿Por qué estás aquí? ¡Es que te... ¡Pero! ¡Ech, ¡es que te... Por supuesto que te tienes aquí ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso? ¿Por qué? ¡Es que estábamos con el perro de los malos ¡Ech, es que es el perro de los malos! ¡Ech, es que te entretenido! ¡Ech, es que te de que te... No, no es un coño. ¿Puedo venir aquí? ¿Puedo venir a ustedes? Sí, solo nosotros. ¿Puedo? No, yo lo tengo. Bien. ¿Quién es el primer lugar que yo veo? Me dicen que están en los medios, pero... todavía no se han señalado. ¿Es verdad? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! Pero en el caso de los muertos, se sentía más que el muerto de las muertos, ¿Han? ¿Col... 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 Col... ¿Col... ¿Col... Col... ¿Qué tal de suerte? Ya, ya, ya... ¿Quién no se entendió cuando se ha dado cuenta de la vida? Pero... No, 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 no. ¿Qué? ¿Puedo pedirle a la Oma? ¿La Oma? ¿La Oma? ¿La Oma? ¿La Oma? Ya, suerte de la Oma. ¿Qué? ¿La Oma? ¿La Oma? ¿Los spy? ¿Los aquí? ¿Los cobardes? ¿Están limpios? Si vamos a bater a Amaguchi ya, de lujo vamos Ah, primero subordinado, no estás tú Bueno, vamos a hacer algo en cabeza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién está pegando? Dio, no cae, me da el ultimo, me da el ultimo Eso es Más o menos Aquí a Fu A Fu A ti Hostia, me da el 180 ¿Qué es lo que me pago esto? Aquí la Amaguchi Mira que aparece Fafain La estatua de Wang Yu de Santoro lleva una, un saludo de Antigua China Nooo, no me han recuperado Quito poco, quito poco Quito muy poco Va, el siguiente es el ¿Qué te hace? ¿Tú, qué te hace? Réplica decisiva Dorme!! Located on everyone! Never checked yet!! WTF?? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Al muro! Vamos a recuperarnos. El pollo este aler de tiburón. Un 300 de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bajo de la teada. Ahora da un plan de mando Es muy poco tío Me pido que tira bastante La siguiente es La Saiko Me pido en el 87 Va bien, la zombies hay que comer me pasa de listo es poquísimo va a te quitar mucho más y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El marco de un ejército que se muera. ¿Eso es un ejército? ¿Es un ejército de Breach Japan? No es así. ¿No? ¿No entiendes? ¿Es un ejército de Breach Japan? ¿Es un ejército de Omién? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Puedes venir a esta ciudad? ¿Puedes preguntarle a ese lugar? ¿Puedes preguntarle a esa gente? ¿Puedes preguntarle a小笠原? No hay habitantes. No hay habitantes. No hay habitantes. Entiendo. ¡Vamos! Seguimos de fuera. Estaba por ahora. Ogasawara, ahora se quedó. ¿Puedes preguntarle al revés para la Oaxaca? ¿Puedes sellar el privado? Ellos han arrestado el pequeño bolso. ¡Conozame a la puerta de los soldados. ¡Puedes enviar a mi hermanos! ¡Puedes ver si es ya! ¿Puedes preguntarle? ¿Puedes preguntarle a affectedarlo? Yo más importante es mi hermanos. Puedes runtime si chiesa de enfermeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Pero... ...es que hay que ver el hermano, ...es que tienen el poder de ellos. ¡Ah! ¿Es realmente? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se puede que no se pierda el suelo! ¡Suscríbete! 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 Cuando lo salvé del otro lado, ...no dijo nada, ¿eh? ¡Ya, chuleta! ¡No se puede confiar en nadie! ¡No confieses en nadie! ¡No confieses en nadie! A mí luego la onda me viene y... ...te digo yo que no... ...que no lo acepto, ¿eh? No hay ninguna caja fuerte por aquí... ¡No se puede confiar en nadie! 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 ¿Qué es lo que se llama? Es que está el gran presidente. ¿Qué es eso? ¿Puedes ser el gran presidente de la provincia? ¿Todo bien? ¿Es un gran presidente de la provincia? Antes de ser un joven a mi niño. Pero ya estábamos en el primer año, pero en lo que se fue el gran presidente de la provincia y el gran presidente de la provincia. ¿No es un gran presidente de la provincia? Pero... ¿Qué es eso? El señor que se ha inyectado por ponerse de pie. El señor que se ha inyectado por ponerse de pie. El señor que se ha en cuenta. 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 El señor que se ha inyectado. El señor que se ha en cuenta. El señor que se ha en cuenta. El señor que se ha en cuenta. ¿No? No. 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 Arrakawa組 que se hizo descanso, ¿verdad? Para que se sienta en la vida de Masato. ¡Esta! ¡Esta foto! ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué haces todo desde el principio? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces todo desde el principio? 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 ¿Qué haces todo? ¿Qué haces todo desde el principio? 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 ¡Gracias!